...un momento decepcionable, en primer lugar, como decían amigos, primero, y quiero agradecer primero el recibimiento de parte del Ministro, de su Secretario, todo el equipo, todo el equipo de esta feo de la bandera, todo el equipo del Ministerio, su buena capitalidad para poder mostrar estas unidades. Quiero también agradecer especialmente la presencia tanto de la gente en el video, especialmente la vemos en el video, ya que estas unidades dentro de pocas horas van a estar circulando, algunas posiblemente ya mañana, van a estar circulando en el área metropolitana. Yo quiero dejar algo claro para que las señales no puedan ser confusas. Por algún distraído y por alguno que no es distraído, las empresas de transporte cuando deciden una renovación de flota, entran en el comienzo de tomar la decisión de la ciudad y recibir las unidades, normalmente, pasa un año y medio a dos años. Cuando Pucha tomó la iniciativa de renovar la flota, de mejorar sus unidades, de mejorar la calidad del servicio. En definitiva, como decimos nosotros, de mejorar nuestra herramienta de trabajo en beneficio de la gente y de quienes trabajan todos los días en ella, fue en el año 2019. Queda claro que fue en otra situación completamente en la que hemos vivido durante este año que se cumple ahora en estos días. sin duda ninguna no nos arrepentimos. Y no nos arrepentimos por dos cosas en especial. Primero, porque sabemos que cada día estamos más cerca de salir de esta situación y que nos va a encontrar con la mejor calidad de servicio que nosotros le podemos brindar a la gente. Y no nos arrepentimos porque hemos tenido durante todo este año, y lo debemos de decir, la muy buena disposición, la muy buena imagen de responsabilidad de las autoridades nacionales y departamentales que se encuentran aquí para tratar de alguna manera de retribuirle al transporte, que ya no solamente es al transporte a nivel de todo el país, la postura que tuvo el 13 de marzo del 2020 de decir, la conectividad va a estar asegurada y vamos a hacer el esfuerzo posible e imposible para asegurar la conectividad durante toda esta situación. Nadie se imaginaba que iba a ser tan largo, nadie se imaginaba que hoy íbamos a estar todavía en este grado de situación que vivimos. Pero la buena disposición, la muestra de responsabilidad de las autoridades nacionales y departamentales hacen pensar que no nos equivocamos en seguir adelante, que esto no es un error, sino que al contrario, es un asiento. Las empresas de transporte no solamente ahora tenemos que mejorar cada día más y tener como objetivo fundamental lo que tuvo que haber sido siempre, mejorar la calidad del servicio, sino que ahora tenemos que brindar la garantía para que quienes utilizan el sistema de transporte público tengan esa tranquilidad de que usando el transporte público no están arriesgando absolutamente nada en su sano. Y me consta que lo estamos haciendo. Hemos sido fanáticos y absolutamente obsesivos con todo el tema sanitario hasta el día de hoy. En Montevideo, en todo el área metropolitana y a nivel de todo el país, las empresas, con la ventilación, con la utilización de los tapabocas, con la sanitización, que cada vez tiene mayores costos, pero que es absolutamente necesario, realmente estamos brindando un servicio de buena calidad y un servicio seguro. Yo quiero también decir que al principio tienen las cosas. Este es el primer, más allá que la renovación se decidió en el 2019, de los hechos y ahí comenzó el proceso, esta administración en determinado momento nos planteó, fundamentalmente, nos planteó que también querían dar los primeros pasos en torno al tema de accesibilidad universal. Y nos pareció bien y tratamos de tener la mejor de las actitudes, contamos con la colaboración, no solamente de Mercedes Benz, en lo que corresponde al tema de Chasis, sino de Marco Polo, que tenía que diseñar algo nuevo. Este coche es un prototipo. Este es el primer coche de accesibilidad universal, que es diferente a los de Montevideo, porque esto no puede ir en la puerta trasera, tiene que ser justamente lo que se ha encontrado, los ingenieros han encontrado este mecanismo como el mejor. Bueno, al principio tienen esas cosas. En el año 95, Lucha hace en sus talleres, con sus trabajadores, hace los dos primeros ómnibus que estaban acá, eran viejos, se habían renovado, y adaptamos dos ómnibus, hicimos dos líneas, la línea A y la línea B, en aquel momento. Y eran los dos primeros ómnibus de accesibilidad universal. O sea, hoy Montevideo cuenta con más de la mitad de la flota, no solamente lo escucha, con más de la mitad de la flota de transporte urbano, que tiene accesibilidad universal. Y esto va a pasar lo mismo. Y por eso agradecemos esa iniciativa. Estas unidades tenían que haber llegado acá en noviembre, o por ahí, se tuvieron que retrasar, porque había que ver de qué manera se podía incorporar esta situación de la silla de ruedas. Así que, con la misma ilusión del principio, con la tranquilidad de quienes están acá a nuestro lado, de que van a seguir demostrando la responsabilidad que los ha caracterizado en este tiempo que están todos un poco más llamandú, un poquito más, pero en este pequeño tiempo que hemos estado trabajando en esta situación tan especial, lo que vamos a poner en la calle, no solamente algunos a renovar, sino que a mejorar algún tipo de servicio, algún tipo de frecuencia con estas unidades a partir de pocas horas. Así que, con ese agradecimiento, con el agradecimiento a la mayoría de las conductoras que nos trajeron los ómnibus hoy de mañana, desde las 6 de la mañana, que andan movilizándose para que estas unidades estén hoy acá, con el agradecimiento del directorio de escucha, a todos presentes acá, acompañándonos, y fundamentalmente, con el profundo agradecimiento y reconocimiento a todos ustedes, queremos decirles que estamos muy felices que en esta oportunidad, esta renovación para nosotros significa quizás mucho más que una presentación de cochecitos. Esto significa que acá nadie se va a rendir, acá nadie va a quedarse en el camino, acá todos estamos pensando que estamos a un día menos de salir de esta situación, que nos tenemos que seguir cuidando todos, que tenemos que seguir utilizando los tapabocas, que tenemos que seguir haciendo todo lo necesario para salir de esta situación. Gracias por venir, y realmente para escucha hoy es un día muy, muy especial para todos nosotros y para toda la familia. Gracias. Si me permiten unas palabras, primero el agradecimiento que en la delegación de hoy están los señores, el señor intendente de Calderones y la señora intendente de Montevideo. Habíamos invitado también a la intendente de San José, Ana Vendaberry, que por distintos motivos no pudo estar presente, pero está junto a nosotros en este evento tan importante porque comunica al área metropolitana. Lo primero es gracias Cusa, gracias. Creo que de esto se trata, de mejorar las condiciones de transporte de nuestra gente en ómnibus seguros, cómodos, dignos, lindos y además inclusivos. Creo que en esta situación de este prototipo tiene que ser el primer paso de muchos pasos más para poder generar la igualdad a la oportunidad que pueda tener gente que no tiene la capacidad de subirse por sus propios medios que el transporte colectivo le pueda facilitar. O sea que esta novedad es una gran novedad para el Uruguay, incluso con Pablo ya hemos tenido esta preocupación desde los primeros días de Pablo y Juan José que hemos estado trabajando en esto de modo tal de que esta solución que nos trae Cusa va a cubrir una preocupación que teníamos en el transporte urbano y suburbano. A nuestro juicio lo que ha dicho Juan y comprende a todos los que hemos dado una lucha contra la pandemia desde los gobiernos departamentales del gobierno nacional es que acá no ha habido diferencias a la hora de tener que luchar juntos para poder vencerla. No la hemos vencido todavía pero vamos rumbo a creo que hemos actuado todos acorde al momento que de alguna manera el desafío impuso para poder darle una derrota total a la pandemia en poco tiempo y poder inmunizar a nuestra población con las vacunas que se están dando en función de las etapas que el propio Ministerio brindó. Pero en toda esta lucha yo quiero reconocer muy especialmente el aporte del transporte nacional urbano el suburbano el interdepartamental nos han dado una gran mano no ha habido grande difusión del virus casi nada muy controlado quiere decir que las normas de higiene de cuidado de tapabocas de la vacuna que decían que lo tenemos que usar es parte integrante de un celo que ayudó a que el gobierno no perdiera movilidad no perdiera trabajo y pudiera darle batalla a la pandemia entonces este es un agradecimiento ya no solo a CUSA sino a toda la Cámara de Transporte en términos generales que ha sido un verdadero socio del gobierno a la hora de tener que dar de los gobiernos departamentales y de los gobiernos nacionales dar una lucha frontal contra la pandemia yo soy muy optimista de los gobiernos pero bueno eso es muy subjetivo creo que vamos a salir bien de esto y esto tiene que ser una etapa más para pensar otros temas que tenemos en la agenda metropolitana de mejorar la movilidad de entrar con mayor facilidad al trabajo desde las afueras de Montevideo desde la zona metropolitana del centro entonces tenemos una agenda muy nutrida que no vale la pena hoy en unidad pero tenemos una agenda nacional y departamental para poder trabajar juntos con las empresas con los gobiernos departamentales y con la unidad de dirección de transporte en el nombre del gobierno nacional y también en los gobiernos departamentales y así me lo permiten la señora intendente y el señor intendente queremos agradecer muy especialmente este esfuerzo que hace la empresa CUSA en estas 15 unidades que van a ir mejorando la calidad de servicio que merece nuestra población nosotros somos los agradecidos muchas gracias aplausos 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 la cámara no se ve ahí hay que mirar para ahí vení están allá y se miraba para atrás ahora sí vale yo miraba para atrás hay que reírse hay que agilar la tijera que pasa el ministro está gastada ya la gasto esta es para cortar tela no para cortar chapa mira 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 está bravísimo vale gracias 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 ya se gastaron ¿sabes? gracias por supuesto ¿ah? para todo por todo el esfuerzo gracias gracias bueno gracias bueno 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 bueno